La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en coordinación con la Asociación Nacional de Industriales del Café, revisarán los esquemas de producción y precios para tener un campo más competitivo. El secretario, Evaristo Obando Ramírez, recordó que los precios del café dependen de factores internacionales, pero se espera que los productores puedan comercializar su producto de forma más sencilla y a mejor costo. Explicó que el esquema de producción para el bienestar cuenta con 140.000 hectáreas que producen 1.500.000 toneladas de café cereza al ciclo y se prevé que la segunda mitad del año sea favorable para los caficultores del Estado. Este año también será un buen año y sí hay que analizar el tema de los precios pagados al productor en las regiones. Yo creo que hay que insistir, ahorita estamos trabajando y reuniéndonos con la Asociación Nacional de Industriales del Café para revisar la capacidad instalada de los beneficios, porque en realidad lo que desbordó el tema del precio fue el pico de cosecha que se da normalmente entre enero y febrero, pues ese pico de cosecha satura los beneficios y en todos los beneficios no tienen capacidad de reciba, porque si recibes el café y no lo beneficias, se te echa a perder, pues, ¿no? Y entonces si la calidad baja, no tiene sentido la inversión, pues. Para mejorar la producción, la SEDARPA distribuyó a 82 técnicos cafetaleros en 49 municipios productores del aromático, además otorga apoyos de forma directa. Hay un acompañamiento técnico de producción para el bienestar en las zonas cafetaleras, como en Coatepec, pues, ¿no? En Coatepec mismo, en Coatusco, en la zona de Zongolica, en la zona de Tesonapa, en Córdoba, en la zona del Gallego, ahí hay técnicos de producción para el bienestar. El principal municipio productor de café del estado es Tesonapa, y el principal cultivo de la variedad de Tesonapa es robusta, ¿no? Y eso tiene años. Finalmente recordó que el gobierno federal apoya a los productores con fertilizante, ya que el insumo pasó de 480 pesos a 1.480 pesos. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.